Pia Barros es escritora, tallerista y activista feminista. Desde sus inicios en la literatura ha situado a las mujeres como protagonistas de sus cuentos y novelas. Siempre rebelde, creativa y generosa, hoy conoceremos a Pia Barros, una mujer con cuento apasionada por la lectura. Hay una pregunta que para mí es fundamental en lo creativo. ¿Usted escribe para o escribe porque? Y eso que parece tan simplón, ¿usted escribe para vivir de su oficio, para que te gratifiquen gente que hace una carrera literaria y gente que escribe? Yo soy gente que escribe. Pia Barros